Senador, ¿se avala, por así decirlo, las fulminaciones con glifosato terrestre? ¿Cómo lo ve? No sé si alguno de mis compañeros se quiera referir a eso. Pues, presidente, nosotros en su momento dijimos que terminar con las fulminaciones con glifosato, finalmente lo que estaba produciendo era haciéndole un favor a los narcoterroristas de la FARC, que seguramente era una orden que se daba desde La Habana. O sea, nosotros los que vivimos en esta zona cafetera hemos utilizado el glifosato por décadas, digamos que con unas mínimas precauciones, sin ninguna dificultad. Entonces, aquí hay una gran contradicción, porque ahorita sale el gobierno que suspendió esas comunicaciones de glifosato, que llevaron a que se incrementaran como se han incrementado los cultivos de coca, que son de los narcoterroristas de la FARC, de 40.000 hectáreas que había en el año 2010, a casi 200.000, decía hoy el Procurador General de la Nación. Entre otras cosas, le están causando un gravísimo daño a los cafeteros en términos de mano de obra, porque la gente se está desplazando a esos cultivos de coca. Ahorita dicen que vuelven a fumigar, pero vía terrestre. Y la última información que tenemos es que hay una gran discusión, porque el Ministerio de Salud reclama que se debe, inclusive, suspender esa fumigación también. Entonces, hay contradicciones porque está, lógicamente, en evidencia toda esta política de privilegio a los narcoterroristas de la FARC en el único cultivo agrícola que se ha beneficiado en estos seis años del gobierno Santos, que es el cultivo de coca. Nosotros pensamos que la fumigación con glifosato es la única manera de poder contrarrestar esta grave arremetida, ese gran cultivo que es el motor de la violencia y la generación de esta fortaleza tan enorme que tienen hoy los narcoterroristas de la FARC que han sido privilegiados por este gobierno. Hay que formular esta pregunta. ¿Por qué en los últimos tres años Colombia pasó de 43 mil hectáreas aproximadamente de cultivos ilícitos a cerca de los 100 mil? Recordemos, el gobierno, para levantar el paro que impuso la FARC en el Catatumbo, autorizó la siembra de coca. La autorizó en el Putumayo, la autorizó en Tumaco. Suspendió la fumigación. Redujó a lo mínimo la erradicación manual. Acabó programas de sustitución de ingresos como familia al guardabosques. Y en el acuerdo de La Habana, el gobierno le ha aceptado a la FARC, que es el grupo traficante de cocaína terrorista más grande del mundo, le ha aceptado que el narcotráfico es un delito conexo con el político, por ende, sin cárcel en Colombia, sin extradición, pero sí con elegibilidad política. Todo eso lo que ha conducido a eso, que este país que estaba acabando con los cultivos ilícitos, hoy tenga incluso más hectárea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!